Hola, cordial saludo a toda la audiencia de Prensa Libre Casanare. Nos encontramos con la líder del primer encuentro departamental en salud mental. Ella es la psicóloga Belsi Moreno. Bienvenida a Prensa Libre Casanare. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco más de qué trata este encuentro y a quién está dirigido, a quién reúne. Ok, hoy estamos haciendo nuestro primer encuentro departamental de experiencias exitosas creadas desde la academia y los municipios. ¿Por qué hicimos esto? Queremos resaltar cada actividad que se ha hecho exitosa en cada uno de los territorios. Entonces, tenían que cumplir con unos estándares quienes venían a participar. ¿Cuáles son esos estándares? Uno, que fuera una estrategia que se mantuvo en el tiempo y que tuvo un impacto positivo en la comunidad. Lo segundo que evaluábamos era que se hubiese hecho como no solo de lo que nos corresponde hacer, sino cosas más elementales que cada uno implementa aparte de lo que corresponde, de lo que nos toca de alguna manera. Entonces, aquí están los municipios que se inscribieron. Se inscribieron 12 municipios, Yopal, Maní, Orocue, Atocorosal, Nunchia, Zacama, Pore y se me van los otros. Pero son municipios que quisieron participar, que quisieron dejar aquí a Sabana Larga, Monterrey, que quisieron contar qué están haciendo adicional para prevenir los factores de riesgo, para promover la salud mental y para disminuir el estigma en salud mental, que en últimas es algo por lo que estamos trabajando constantemente. Y también, eso también tenía que estar enmarcado en la política pública de salud mental, porque hoy Casanare cuenta con política pública de salud mental en sus 19 municipios. Que eso es un gran avance que se ha hecho, es un gran logro este gobierno que está cerrando. Y otro logro que tuvimos en este gobierno es que los 19 municipios cuenten con un profesional en salud mental allí en el territorio. Entonces, eso dinamiza mucho los procesos en salud mental, hace que cada evento que se presente tenga un seguimiento, cada evento que se presente tenga un doliente, alguien que esté pendiente de esas personas, que haga la activación de la ruta, que haga el seguimiento, que esté pendiente de esas personas, que cuando le entregan los medicamentos, y que haga acciones de promoción de la salud mental y prevención de los factores de riesgo. ¿Podemos hablar de un antes y un después? ¿Desde hace cuánto tiempo se están implementando estos proyectos en cada uno de los municipios? Bueno, esto ha sido una gestión de varios años que venimos haciendo actividades, pero no la habíamos enfocada en política porque los municipios no tenían política de salud mental. Hoy, el lunes, tuvimos la gran noticia que el último que nos faltaba era Tauramena, y ya contamos con política, entonces 19 municipios con política pública, eso hace que las personas o que los municipios, más bien los territorios, prioricen la salud mental. Y ahora, pues, nuestro gran reto es que este siguiente gobierno y los gobiernos entrantes en cada uno de los territorios incluyan en sus metas y en sus planes de desarrollo pongan metas relacionadas con salud mental y drogas, porque finalmente tenemos que articular la salud mental y trabajar en promoción de esa salud mental para que reduzcamos el estigma, para que las personas levanten la mano y pidan ayuda, para que las personas reconozcan que si tienen un problema de salud mental no es cosa de otro mundo, que es real, que hoy es necesario entender que si tengo un problema de salud mental debo buscar ayuda, que necesito que alguien me atienda, que necesito hablar con alguien, y no solamente con el psicólogo, sino también puedo hablar con el médico, que puedo hablar con el pastor de la iglesia, que puedo hablar con el padre de la iglesia, que puedo hablar con un amigo, pero que podamos hablar. Por eso hemos capacitado más de 5.000 personas durante este gobierno en primeros auxilios psicológicos, para que las personas estén entrenadas en habilidades para escuchar, para no juzgar a las personas y para entender que cada situación tiene una dimensión, pero asimismo tiene una solución. Entonces, de eso nos encargamos en este gobierno y seguiremos haciendo estrategias de prevención, vinculando a la academia, porque finalmente hemos venido vinculando, de hecho, con Unitrópico hace poco tuvimos una mesa de trabajo donde vamos a realizar actividades internas allí con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia, para minimizar el riesgo en salud mental. Bueno, doctora, ¿podemos hablar de un impacto de estos proyectos? Claro, uno de los indicadores era eso, que tuviera un impacto en la comunidad. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Estrategias como están de las emociones, que las personas conozcan sus emociones, que sepan qué son las emociones en un municipio como Sacama, pues es maravilloso porque vemos que se pueden dar cuenta que todos tenemos emociones, porque tenemos culturalmente mucho estigma en salud mental, entonces los hombres no lloran, debemos ser más fuertes, debemos ser valientes y no mostrarnos débiles, porque tener un problema de salud mental es sinónimo de debilidad y no es tan cierto. Entonces, el impacto es que las personas identifiquen que si tienen un problema de salud mental, que si están pasando por una situación de salud mental, entiendan que necesitan ayuda, que necesitan trabajar en sí, que necesitan identificar esa problemática y que necesitan ir donde el psicólogo o buscar ayuda en alguna de las situaciones que están presentando. ¿Este evento se va a desarrollar hoy únicamente? Sí, es hoy únicamente y bueno, lo seguiremos realizando a través del tiempo, porque finalmente es nuestro primer evento de experiencias exitosas desde la política pública de salud mental y pues hemos venido socializando y avanzando en salud mental, que sea visible y gracias a ustedes que nos permiten ser más visibles en salud mental, que la población entienda que hacemos mucho por salud mental y que estamos aquí para ayudarles. De hecho, nuestra secretaria de salud, la doctora María Costanza Vega Orduz, ha sostenido la línea amiga durante el tiempo, tenemos línea telefónica gratuita para escucha emocional, entonces el número es 318-422-2722. Si usted está pasando por una situación difícil, coja su teléfono y llame, es gratuito, aquí le atienden, le escuchan y activan su ruta de atención, es decir, le consiguen la cita con psicología, con psiquiatría o integral, de todas maneras, que sean los dos para que tenga una mejor atención y para que sea prioritaria.